Amor y la vivencia de los S Musician Cuando se engañe este amor, yo le empecé a ver Te quedará solito, no me hiciste mucho daño Te quedará solito, no me hiciste mucho daño ¡Esa muertecita! ¡Esa muertecita! ¡Esa muertecita! ¡Esa muertecita! ¡Fuertecita! 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 ¡Eh! Cuando se caiga en mi amor, yo te puse a ver Cuando se caiga en este amor, yo te puse a ver Me queda la solito, me hiciste mucho daño Me queda la solito, me hiciste mucho daño ¡Eso! ¡Sópatón! 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 ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Ey! ¡Me veas yo como... ¡Tú te dirías!